El próximo miércoles, ya que ya falta ya dos días, estamos inaugurando lo que es la remodelación de los consultorios externos acá del hospital, en la cual prácticamente se ha remodelado casi todo, las paredes, pisos, el sistema eléctrico, las redes, inclusive incluyendo las ventanas, en la cual todo está nuevo, y también estamos inaugurando lo que es el pabellón de la emergencia de ginecología y el pabellón de ginecostetricia, que está en el segundo piso de la misma área. Estamos viendo cómo las personas ya llegan más ordenadamente a atenderse en este lugar. Sí, como verán, se han hecho unas ventanillas grandes, donde prácticamente toda el área es para la atención del usuario, y no esté haciendo muchas colas para que la atención sea más fluida y puedan atenderse oportunamente. Doctor, en cuanto a la presencia de alguna autoridad para ese día, ¿está confirmada alguna presencia de una autoridad? Sí, bueno, ya el ministro de Salud ya nos ha confirmado que va a venir el día miércoles, al igual que el gobernador de acá de la región, y son las dos autoridades que ya nos han confirmado, después se ha invitado a otras autoridades, como el alcalde de la alcaldía, acá en la comisaría, los otros directores de los otros establecimientos de salud, y diversas autoridades que lo más probable es que nos estén acompañando el día miércoles. Sí, el protocolo ya el mismo ministerio nos ha enviado, porque ellos ya tienen un protocolo a seguir, en la cual las actividades van a empezar a partir de las doce y media del mediodía, empezando con la misa y después ya nos van a estar haciendo saber cuáles son las actividades más a seguir. Sí, doctor, aparte de esta información tan importante, también el día de hoy estábamos apreciando hoy una misa también, en homenaje al doctor Hidalgo Atoche. Sí, ustedes saben que un día como hoy el doctor Atoche falleció, y entonces nosotros estamos haciendo una, como tenemos ya la actividad del día miércoles, entonces estamos haciendo una pequeña, una pequeña misa acá en la capilla, en la cual podemos, bueno, acordarnos un año más de su quinto año de fallecimiento, y en la cual ya todos los compañeros podemos por lo menos reunirnos y dar una pequeña misa a nombre de él.